Si revisamos el año pasado, los presos de algunos productos como la papa, por ejemplo, el propio tomate, la cebolla, siempre hemos tenido este problema en esta época del año. Ahora se agrava, se agudiza el problema por el tema de las inundaciones que hemos tenido entre enero, febrero, que se han llevado miles de hectáreas de sembradíos justamente de estos productos, verduras y frutas, se han perdido producto de las inundaciones. Entonces, si a eso le sumamos la situación económica por la que atraviesan los países vecinos al nuestro, donde los productos cuestan en algunos casos hasta tres veces más que el precio de los productos aquí en el mercado interno, lógicamente estamos hablando de que esos factores inciden notoriamente en el tema del contrabando y esto se refleja en el tema de los precios de estos productos. Sin embargo, tenemos el reporte de los propios productores de cebolla, de tomate, quienes nos indican que ya las cosechas de este año van a empezar en estos días, la próxima semana, la subsiguiente semana, y nuevamente, acuérdense, el precio del tomate volverá a bajar. Hemos tenido en algún momento la libra de tomate hasta en ocho bolivianos, pero bajó luego hasta un boliviano. Es decir, ese es el comportamiento de estos productos. Lo propio ocurre con la cebolla, con la zanahoria, con las frutas, que tienen ese tipo de subidas y bajadas en los precios de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la cosecha. Entonces, frente a estos hechos, sin embargo, estamos reactivando el Comité de Seguridad Alimentaria con la participación de diferentes instituciones del aparato estatal del nivel central para realizar controles, especialmente de contrabando, para evitar que los productos bolivianos salgan por contrabando y afecten el abastecimiento y el precio de los productos. Vamos a realizar controles con comercio interno a las plantas peladoras, procesadoras de azos, para evitar el agio o la especulación. Vamos a realizar ferias vaciales con desarrollo rural para que los productores puedan llevar directamente el tomate, la cebolla, la papa, la zanahoria a los barrios de todo el país.